Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Les voy a realizar unos comentarios sobre el libro Sensación y Percepción de Luria, de Alexander Luria. Es un gran neuropsicólogo ruso que falleció en 1977 y que dejó grandes obras de neuropsicología. Una de ellas, sin duda, es esta de Sensación y Percepción. Voy a comentar algunas frases de este libro. Una por la que voy a empezar es la siguiente. En otros términos, escribe Luria, la actividad perceptora, captadora del sujeto, es afín a los procesos del pensamiento directo y con una afinidad tanto mayor cuanto más nuevo y complicado sea el objeto perceptible. En efecto, realmente se puede distinguir entre percepción y sensación, pero está claro que la captación de estímulos, de señales, de sonidos, de imágenes, etcétera, es algo pues muy similar a cuando estamos pensando directamente. De hecho, la lectura es un proceso de captación de letras, de palabras que contienen unos significados y que son incorporados a la mente de una manera, diríamos, cuasi directa. En este sentido, diríamos que para percibir los objetos de la realidad, diríamos las estimulaciones externas, por ejemplo, percibir objetos, fuentes de luz, sonidos, etcétera, imágenes, diríamos que el cerebro tiene que estar activo o tan activo como cuando estamos, por ejemplo, pues leyendo o estamos en otra actividad mental. Además, sigue escribiendo Luria lo siguiente. Por último, es también esencial la circunstancia de que el proceso perceptivo del objeto no se efectúe nunca a nivel elemental, pues en su estructura entra siempre el nivel superior de la actividad psíquica y en particular el lenguaje. En efecto, en todo proceso perceptivo está implícito y explícito el lenguaje, las palabras, porque está claro que las sensaciones, diríamos, todavía no tienen significado, pero la asignación de significado a las sensaciones es, diríamos, la plasmación de la actividad perceptiva o dicho de otra manera, cuando percibimos ya damos significado a las sensaciones, incorporamos significación a las sensaciones. Es un proceso temporal brevísimo, pues que puede ser de décimas de segundo, centésimas, el tiempo que se pueda estimar o valorar en un laboratorio, pero realmente es un proceso rapidísimo. Por tanto, está claro que el lenguaje influye muchísimo en todos los procesos perceptivos, tanto el visual como el auditivo, como el gustativo, el táctil, el olfativo, etc. Aunque es cierto que por donde nos entra más cantidad de sensaciones y a la vez de percepciones es sobre todo por la vista, principalmente, y también por el oído, por los oídos. Realmente, también dice Luria que el hombre no se limita a mirar los objetos y registrar pasivamente los rasgos de los mismos. En efecto, esto también lo decía la psicología de la Gestalt, que vemos por conjuntos, por totalidades, no por partes aisladas. Y también está la cuestión de los preconceptos, las preconcepciones previas que las personas tienen en su actividad perceptiva. Y esto influye también a la hora de percibir. Y dice también Luria lo siguiente. Las sensaciones le permiten al hombre percibir las señales y reflejar las propiedades y atributos de las cosas del mundo exterior y de los estados del organismo. En efecto, hay unas sensaciones, diríamos, interoceptivas o proprioceptivas que dan cuenta de la situación del organismo a la propia persona. Y en este sentido, muchas veces se dice en el lenguaje cotidiano pues tener buenas sensaciones o estar con buenas sensaciones. Y es en otro sentido, pero lo que también habría que decir y señalar es que sentimos el cuerpo a través de sensaciones internas que son las que delimitan si el cuerpo está bien o no está bien. Por ejemplo, las sensaciones de dolor pues indican claramente que hay algo que no funciona en el organismo o que no funciona quizás bien en ese momento, etc. En este sentido, la psicología también ha estudiado este tipo de procesos. Y además, como también señala Luria, numerosas investigaciones posteriores establecieron que en la estructura de toda sensación entra el movimiento unas veces en forma de reacción vegetativa, contracciones vasculares, reflejos, diríamos, cutáneo-galvánicos. Otros en las de reacciones musculares, vuelta de ojos, tensión de los músculos cervicales, reacciones motrices de la mano, etc. En definitiva, lo que quiere decir Luria es que él está de acuerdo con una teoría reflectora de las sensaciones. Lo que significa que según Alexander Luria, este gran neuropsicólogo, se puede afirmar sin ninguna duda de que, diríamos, los ojos de alguna manera palpan el ambiente, palpan las señales. Hay un movimiento también de ojos, el movimiento sacádico de ojos, por ejemplo, la lectura y en la propia visión en general. Y en este sentido, eso hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, el propio Luria lo señala en el libro, cuando dice que ya Sekenov señaló que para la percepción visual de un objeto es necesario que el ojo lo palpe. Ese palpar, habría que ponerlo entre comillas, pero sí ese palpar ocular sería algo parecido a los acentuados movimientos de palpadura de la vista, al micromovimiento de los ojos o micromovimientos de los ojos, etc. Los movimientos sacádicos también en la lectura, etc. Además, y en esto insiste también Luria en su libro, en una parte de su libro, el tercero y el mayor de los grupos que habría de distintos tipos de sensaciones, proprioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas, pues refiriéndose a este tercer grupo, que es el de las sensaciones exteroceptivas, escribe el mismo Luria. Hacen llegar al hombre la información procedente del mundo exterior y constituyen el grupo fundamental de sensaciones que une al ser humano con el medio ambiente. En efecto, las sensaciones exteroceptivas son importantísimas también porque nos comunican con el exterior, con la naturaleza, con la experiencia y también previenen de peligros, también aportan soluciones a problemas humanos, etc. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos.